Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? Como siempre, pues antes de empezar con Harold y Andrés, que van a hablar de 100 años de soledad o la máquina del tiempo, eso es a propósito de los 30 años del Nobel, ¿cierto? Que no sabían, muchas gracias, si no, no sabían. No, invitarlos como siempre a la próxima, que es este jueves, este jueves es como el preámbulo al Festival Invasión, que es el fin de semana, se llama en una forma de gestión y promoción musical, Festival Invasión, Luis Fernando Buitrago, él es comunicador, productor y productor musical, y nos va a contar pues cómo es todo esto de la gestión, pues de espacios públicos y asuntos por el estilo, cuando se trata de música relacionado con el festival, bienvenidos, esto es como, porque se quiere, por ahí pasa el tarjeto, ya saben, sí o qué, y bienvenidos a Harold y Andrés, muchas gracias por compartir, y es todo suyo, todos, todos y ustedes. La luz. Ahí. Sí. Mejoró, sí. Mejoró, mejoró, sí, todo igual. Mejoró. Mejoró, sí, todo igual. Además, un parco de artísticas, un cruz. Barba. Se necesita gasolina. Gasolinita, para empezar. Es que quede legada. Sí. Bueno, entonces, la idea es aceptar la idea del otro que quede, para que, más que hoy, es dar como unas sonas como para que conversen, a propósito de los motivos, creo que era que era un, a conversar a propósito de personas de soledad. Entonces, antes de dar la palabra a Andrés, que es el que se sabe del tema. Ahí van a empezar a chingar. ¿Qué es lo que yo? Es que el hombre pone gesto en los dedos. Ahora te dirás. Voy a sentar, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy es como, hablar un poquito en torno a qué motiva, o a qué nos ha motivado nosotros de soledad, sino de soledad. Entonces, lo primero es que, a título personal, yo tendría que decir que yo llegué a leer escenas de soledad en octavo, cuando yo no tenía ni idea de que era la literatura. ¿No qué, ¿no qué? No, no entiende la del libro. Así. O sea, yo recuerdo que tengo es que, llegó una profesora nueva al colegio donde yo estudiaba y propuso leer escenas de soledad. Y, la biblioteca estaba más cerca de mi casa, la biblioteca de Confame Pedregal, y yo fui a prestar el libro, y me llevó a las manos una edición que ya estaba muy dañadita y la habían mandado a empastar. Entonces, no tenía típico, no tenía nada. Pero una de las cosas que me llamó la atención que luego corroboré que era la primera edición que tenía un árbol genealogico. Entonces, a mí me llamó mucho la atención poder seguir la lectura y encontrar la genealogía de la familia Buendía. Y yo leía eso en octavo de libros y a mí me gustó. A mí me gustó. Todos mis compañeros optaron por ir a leer resúmenes y a hacer trabajo en esa época ni por internet. Si no, si no encontraba libros con antologías de resúmenes y a mí me atrapó la historia. Y se me olvidó. A mí esa historia se me olvidó, pero siempre se me quedó en la mente la historia de René de Olavé. Y ahí viene, digamos, como mi primera insinuación y es que ese ánimo de soledad puede ser leído como una colección de cuentos. Es decir, ahorita hablábamos con Andrés esta tarde y decimos que uno siempre que habla de ese ánimo de soledad encuentra cualquier guiño que le hace recordar a uno cualquier tipo de anécdotas que está en el libro. Entonces, para mí el recuerdo y la fascinación de ese ánimo de soledad empieza por mi lectura de los casos a los ciudadanos. Mi fascinación por la novela no como un acto de plantería. Hoy la he leído más de cinco veces ya. Pero mi primer acercamiento fue en octavo. Y la fascinación empezó por la historia de Remedio en la Bella. Entonces, como yo siempre he pensado que cuando uno hace un ejercicio de lectura que lo atrapa a uno, se vuelve el director de la película en la mente. Pero yo siempre he ido buscando, como por todas partes, cuál sería mi Remedio en la Bella. ¿Cierto? Y hasta ahora no lo he encontrado. Entonces, a mí siempre se me quedó uno de Remedio en la Bella. Yo olvido el libro y me quedé con Remedio en la Bella. Y ya después, por otras cosas, empecé a seguir leyendo, a seguir leyendo. Y lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar, Andrés y yo, a partir de esos encuentros portuguitos, donde uno encuentra que a alguien le ha gustado una obra. Y a partir de esas conversaciones un poco espontáneas, empezamos un ejercicio de lectura un poco más juiciosa, a plantear algunas hipótesis de conversación que sufrieron simplemente en una tarde de recesos en medio de las actividades laborales. Y pues creo que podamos presentar más o menos una lectura seria, una lectura sensata de uno de los múltiples temas que pueden arraigar la novela, ¿cierto? Entonces, hemos decidido hablar hoy de eso en el que se le da la máquina del tiempo porque hay una insinuación en el texto donde José Arcadio Buendía dice que la máquina del tiempo se ha estropeado. Entonces, vamos a empezar a partir de por qué esa máquina del tiempo se estropea y cuáles son las, digamos, pistas que pueden encontrar en la novela para hacer esa interpretación de una máquina del tiempo estropeada. Bueno, con respecto a la biografía de una lectura... Salud, salud. Salud, Salud. Salud, Salud. Salud, Salud, Salud se la leyó en octavo, yo me la leí en... Bueno, en ese entonces no era esa la nominación, en quinto de bachillerato. Y recuerdo que, bueno, era para un trabajo final, yo no tuve el problema del árbol genealógico ni nada de eso. Yo compré una edición de Oveja Negra en la que la portada era una imagen de una persona muy impactante que es Aureliano al final cuando ya está todo como gremiudo, ya abandonado pues prácticamente en el cuarto descifrando los manuscritos, etc. Pero yo no tuve ese problema. El problema que tuve es que perdí el año por leer la novela porque pues lo que surgió como un trabajo pues como para español me consumió pues todo el tiempo de trigonometría y todo lo demás. Perdí el año, pero bueno. Sí, claro, ganamos español. Y la segunda vez que la leí fue ya estudiando en la universidad, en el pregrado y fue pues por supuesto una revelación porque lo que había sido como ese impacto y esa seducción, ese arrobamiento inicial ya fue mirarlo con otros ojos no solamente por la distancia temporal de la lectura sino también por las claves que le dan a uno tanto los profesores como los otros compañeros cuando uno conversa y propone esas hipótesis de lectura pues en la cafetería. A propósito de eso aprovecho para hacer una cuña, Jorge Vagensberg que es un museólogo y científico también, el director pues del Parque Interactivo de Barcelona él tiene una propuesta muy interesante con respecto a lo que deberían ser los dos espacios más importantes en una universidad, la cafetería y la biblioteca. La cafetería para conversar pues ¿sobre qué? Pues sobre los libros que uno lee en la biblioteca y esto es otro motivo para ir pues a ese lugar, en la biblioteca. Bueno, recuerdo mucho de esa segunda lectura que el profesor nos puso a leer el ensayo que escribió Vargas Llosa sobre Cien Años de Soledad que se llama Gabriel García Márquez, Historia de un Deicidio en el que, este es un libro del año 71 Vargas Llosa escoge a Cien Años de Soledad como un caso paradigmático de lo que para Vargas Llosa sería la vocación de un escritor por cierto hay un debate intelectual de mucha altura y que fue muy importante después de la publicación de Cien Años de Soledad si mal no estoy, es como en el 74-75 en el periódico Marcha de Montevideo en el que Ángel Rama, que es un crítico pues muy importante en América Latina debate como les digo con mucha altura lo que sería para Rama la teoría romántica de Vargas Llosa sobre el trabajo pues narrativo de García Márquez Vargas Llosa propone que, pues el mismo título lo dice García Márquez es un Deicida porque está haciendo como una especie de asesinato simbólico de la realidad está también como suplantando a Dios y eso para Ángel Rama pues es una, pues, como una visión muy arcaica pues el volver otra vez a hablar del artista como un ser especial que tiene unos demonios, que los tiene que exorcizar, en fin y bueno, ahí hay un debate pues muy interesante que me parece que tiene mucha vigencia porque Vargas Llosa defiende su presis pues con toda la, en las llamadas pues con su conceptual que lo caracteriza y además pues hace un repaso en lo que es la historia de la novela muy interesante bueno, esa sería mi segunda lectura las otras ya fueron en la maestría en la que pues ya, un poco condicionado por lo que eran los estudios culturales recuerdo que en esa tercera ocasión ya no fue tan agradable la lectura en el sentido de que los primeros capítulos del libro se me antojaron muy machistas por ejemplo, la parte en donde José Arcadio, bueno, con Pilar Ternera y él entra a la casa y él, como el tipo es tan fuerte y tan grande entonces él entra a la casa y empiezan a temblar las cositas de cerámica, las repisas, etc. me pareció como un ambiente cargado de una connotación pues como muy centrada en lo que era la figura del macho por supuesto estaba equivocado, de eso me di cuenta y estas últimas dos lecturas tienen que ver con una propuesta que me hizo un amigo para leer 100 años de soledad y clave científica Carlos Andrés, un compañero de un curso que yo he visto en la universidad él es ingeniero, creo que en algo como robótica o una cosa ahí toda sofisticada y él propuso esa lectura, como les digo, en clave científica a partir de lo que es la mención de todos los inventos que trae medidades a Macondo y ahí cambia completamente pues el sentido de la lectura entonces para retomar lo que decía Harold con respecto a la conversación es útil tener en cuenta siempre que el sentido se negocia, se construye y no es un trabajo como el solitario la interpretación siempre se enriquece con lo que uno comparte con otras personas y con lo que también en otros críticos y las relecturas en su puesto entonces en ese sentido ¿cuándo fue el lanzamiento de Acusta? 2 de octubre 2 de octubre nos reunimos a Messi y yo para hacer un programa de radio en vivo y en directo y por las cosas del destino quien estaba desconectando cables desconectó en ese momento el equipo y no quedó constancia de lo que habíamos hablado y afortunadamente no quedó constancia de lo que habíamos hablado porque cometimos un error gravísimo o sea después una no sé de las pocas o muchas radioescuchas que teníamos decía yo respeto mucho el tratamiento que tienen los profesores pero han cometido un error y de hecho después nos dimos cuenta que en la efervescencia de nuestra lectura teníamos un detalle equivoco entonces hoy lo primero que vamos a hacer es como una petición de principio y vamos a enamorar el error que cometimos ¿en qué consiste el error? que nosotros decíamos que en Cine de Resoledad la máquina del tiempo son cosas tropeadas porque parece ser que el tiempo en Macondo no fluye es decir empieza a pasar una cantidad de cosas dentro de la novela que hacen de alguna manera un ambiente enravecido y uno de los primeros que se da cuenta de que en Macondo siempre es el mismo día y el mismo mes es José Arcadio Buendía y de ahí el nombre de la charla La máquina del tiempo hay un momento en que en la novela José Arcadio dice La máquina del tiempo es este carácter ¿sí? es eso es verdad y con respecto a la máquina del tiempo y el error que está señalando Harry a partir de un dato que aparece en uno de los capítulos en el que después de esa locura de José Arcadio Buendía que un día dice que pues hace una pregunta ¿qué día es hoy? y le contestan ¿qué mal es? y él dice pero la diferencia entre ayer lunes y hoy martes no es ninguna pues yo veo como que nada cambia todo está como como en el mismo lugar el tiempo no pasa y durante varios días durante toda una semana pues sigue con esa obsesión hasta que definitivamente ya creo que se tuesta como se dice coloquialmente pero lo interesante es que eso es tal vez en el cuarto capítulo ya más adelante en el capítulo 17 se retoma ese elemento de la historia pero ya para decir que no era que estuviera loco sino que el manco siempre es miércoles y siempre es marzo siempre es lunes y siempre es marzo entonces ese fue como el dato que nos que nos confundió porque hacia el final de la novela cuando ya Aureliano va a desartar recifrar los malos pintores de Melquíades pues al parecer sería el día lunes él hace ese ese trabajo pero no es un día como hoy un maíz entonces la idea de lo que estamos intentando plantear es que a partir de los indicios que dan tanto el narrador como los personajes en Macondo el tiempo se detiene es decir para los habitantes de Macondo los días fluyen fluyen normalmente pero José Arcadio el fundador del estirte se da cuenta un día que en Macondo se encuentra el domingo es marzo esta noche hoy interrumpió un tipo para ofrecerle el mango y el mango picaito con el mango muchas gracias eso se decía porque yo le he me mantengo con el programa de saber antes de que la tierra se estreba como la es ¿a quién le cuentan a uno? ¿le cuentan a quién? a que la tierra se hiciera ¿sí? sí hoy no hoy no ese es para otro programa entonces yo no me sorprendí ¿se quiere? no, muchas gracias gracias no, no, muchas gracias no, muchas gracias no, muchas gracias no, muchas gracias pero por eso yo estaría feliz que había antes de que esto existiera y que va a haber después un montón de hierba pero bueno a propósito del comentario de la semana de la semana muy particular es que a partir del comentario de la semana que es muy oportuno lo que hemos venido indagando sobre la novela hay una cosa muy particular y es que pues al cabo se da cuenta que siempre es el lunes pero en ese tiempo que fluye el macondo todos los eventos que entorpecen o cambian el rumbo de la vida de macondo sucediendo el miércoles pues hoy es martes estamos previendo miércoles la señora me pregunta entonces muchos de los acontecimientos de la novela que van cambiando el rumbo de los acontecimientos el miércoles entonces hay siempre un juego de tensiones entre el lunes martes, miércoles es decir siempre que aparece un día de la semana en la novela hay un giro ¿sí? entonces por ejemplo o sea, pero se da cuenta que siempre es lunes y que va a haber un eterno lunes pero dentro del fluir digamos de la historia los acontecimientos más relevantes como por ejemplo que Remedios la Bella ascienda va a su miércoles la muerte de Úrsula se da un miércoles se da un miércoles lo dejan en una canastica ahí al frente de la casa eso también sucede el miércoles hay una serie de patrones de situaciones que van a desencadenar pues en la historia pues sucesos muy importantes que tienen como un punto de referencia el miércoles ¿no? entonces hay un contrapunto entre lunes martes, miércoles otros días de la semana pero para el efecto de lo que queremos plantear es que pues de acuerdo se da cuenta que es lunes ¿cierto? y es cuando plantea que la máquina del tiempo se ha estropeado y después Aureliano Babiloni que va a ser el encargado de cifrar los manuscritos que es un niño ¿cierto? y que está siendo ilustrado por Aureliano II se va no, por Arcadio II que ahorita hablamos de su confusión por Arcadio II se da cuenta estando trabajando en el proceso de enseñar y escribir el idioma raro de Mechiales se dan cuenta muchos años después como dice la frase digamos encantatoria de la novela muchos años después se dan cuenta tratando de leer los manuscritos se dan cuenta que en ese cuarto siempre es lunes y siempre es marzo y recuerdan entonces lo que el abuelo decía cuando todos crean que estaba loco se dan cuenta que no que efectivamente no estaba loco que en una fondo siempre es un lunes y siempre es marzo ¿cierto? entonces a raíz de ese espacio de ese digamos lunes que nunca avanza empieza a tomar sentido la frase en comparatoria que está al principio de la novela muchos años después en el director de fusilamiento lo que va a ser absolutamente repetitivo en varios momentos de la novela cuando Andrés y yo hablamos de capítulos capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 si uno mira cualquiera de las elecciones de García Márquez de escena de Soledad en ninguna de ellas hay capítulos es decir porque ahí simplemente termina un capítulo pasamos a otra página pero no están los capítulos ni numerados ni están tampoco nombrados lo que nosotros hicimos fue casi que un acto básico lógico pero también un poquito es pocioso para efectos de poder decir ¿ve dónde es que está este dato? ¿dónde está el otro? empezamos a numerar a lápiz las ediciones pero dimos cuenta que la obra tiene 20 capítulos ¿sí? que no aparecen numerados ni aparecen nombrados pero justo en el capítulo 10 vuelve a aparecer otra vez el comienzo de la novela en este caso con Aureliano II que entra al cuarto y dice muchos años después Aureliano II había de recordar el día que entró al cuarto a ver a su vida ya no es el pelotón de fusilamiento como el caso de Aureliano dice años después en su lecho de agonía Aureliano II había de recordar la gloriosa tarde de junio y que entró a dormitorio a conocer a su primer hijo aunque era la anguio y de dolor sin un rasgo de buen día no tuvo que pensar dos veces para poner el nombre Aureliano eso perdón eso ese retomar él fuera no era la función ahí como o sea como un punto de corte entonces que era como la primera parte sería como primera parte segunda parte sí señor estaba leyendo en estos días un artículo de un crítico italiano Roberto Paoli que precisamente decía eso Andrés que si García Márquez hubiera escrito el libro en dos tomos como pasa a veces en los libros tomo 1 tomo 2 el tomo 2 debería iniciar no en el capítulo 11 sino en el 10 sería del 1 al 9 y la segunda parte comenzaría en el 10 pero que sucede en este caso que como es un solo libro el 10 sirve es como de eje para una simetría porque ese es un punto como importante al que hemos llegado pues como una especie de conclusión Harry y yo en estas últimas conversaciones como hame dado y es que así como en la simetría pues todos lo sabemos por ejemplo el cuerpo nuestro es simétrico a partir de una línea conectamental en el libro si nosotros juntamos las manos pues somos simétricos coinciden los dedos de las manos y lo mismo ocurre con un libro yo puedo abrir el libro en cualquier parte que es simétrico en el sentido de que lo que sería la caja editorial el margen izquierdo en este caso coincide con el margen derecho y eso es lo que ocurre en Cine de Soledad y el capítulo 10 es simétrico con el primero recupera el inicio de esa unidad fraseológica fija pues muchos años después pero en este caso no con Aureliano el coronel Aureliano Vendiga sino con Aureliano II además que en ese momento si uno ha hecho más o menos un trabajo no digamos que opusión sino si uno tiene un libro con esta edición que tiene la Real Academia donde vuelven a ponerle a uno la genealogía se da cuenta que hay siete generaciones y justo en el momento donde va a empezar lo que sería como la mitad de la generación es cuarta generación aparece entonces otra vez esa frase que se va a repetir de muchas maneras pero que en este momento es fundamental porque a partir de ahí digamos que el macondo mítico de la primera parte el macondo fundacional va a tener una transformación y es la llegada digamos de alguna manera de la modernidad de macondo desde ahí en adelante macondo empieza a tener una especie de influjos de la fuera hacia la edad entonces otra parte nos ha encontrado cuando algún habitante de macondo después de la fundación de macondo intenta salir de alguna manera a buscar una fuera cierto y atraer en el caso de José Arcadio a tratar de encontrar una ruta para ir a contarle a la gente que hay que descubrir en el macondo o en el caso de un macondo la Aureliana cuando salen nunca encuentran a dónde salir pero extrañamente los cristianos siempre encuentran macondo luego va a estar que aparecerá un gringo que llega a macondo que es una forma muy particular porque quienes están dentro de macondo intentan salir y no encuentran nada cierto a partir de esa segunda fórmula que aparece muchos años después macondo va a empezar a tener conexiones con el exterior cierto inclusive va a marcar fundamentalmente la llegada del ferrocarril que también llega un miércoles el primer día volviendo a lo del miércoles el primer día que llega ese tren es precisamente en lo que sería pues bueno la mitad de la semana un poco uno no puede dejar de plantear esta vaina no puede ser coincidencia la novela tiene 20 capítulos justo en el capítulo 10 se repite esa fórmula encantatoria que se había como había una vez y a partir de ese capítulo 10 la máquina la máquina estropeada decide girando sobre su propio eje pero empiezan a generarse por dinámicas en macondo porque es el que esa máquina digamos de alguna manera se estropea porque cuando ve la nueva Babilonia sobre el final de la novela es quien está destinado a descifrar finalmente los pegamentos de Melquiades sale a buscar consuelo porque su esposa después de parir al último hijo de la estirpe se está desangrando cierto se va a morir desangrada cuando sale a macondo a buscar a quienes eran sus amigos en los lugares desconocidos empieza a darse cuenta que ese macondo es un macondo diferente es decir toca la puerta donde han servido a sus amigos y alguien le dice no se está equivocado aquí ha habido una botica aquí ha habido una Mercedes pues empieza a darse cuenta que ese macondo ha sido un macondo que solamente ha funcionado como una especie de ensignación cierto y ahí viene otro de los temas que nosotros hemos encontrado y es aquello de la ciudad de los esperos y aparece la figura fundamental del hielo cierto pues muchos años después entre el protón del fusilamiento el color de la vela no vendía habría de recordar en la tarde remota que su padre le va a conocer el hielo entonces uno dice que tendría de fascinante conocer el hielo si bueno pero antes de la fascinación del hielo vos lo estás diciendo con respecto a los espejismos y y los esperos vuelvo a lo que le estaba señalando Andrés hace un momentico el hecho de que el capítulo décimo sea simétrico con el primero en cuanto al inicio y hay otros elementos de los que les voy a hablar un momentico es lo que se conoce como un texto en espejo una página refleja la otra en este caso la segunda parte reflejaría la primera se vuelve a contar la misma historia pero con con unas modificaciones y unas variantes de las que también vamos a hablar en un momentoico porque es muy importante dejarlo en en la primera parte con respecto a lo que es como la como el tema que pesa o que está suspendido a lo largo de toda la novela que es el incesto en la primera parte tenemos una pareja de esposos que son José Arcadio Bendía y Úrsula Iguarán en esta segunda parte que inicia en el capítulo 10 tenemos a Juliano II y a Fernanda del Carmo y en la primera parte tenemos una tía que sería Maranta con un sobrino que sería Arcadio también ahí no habría pues propiamente un incesto solamente lo vamos a ver en la segunda que es Maranta Úrsula con Aureliano II Aureliano Aureliano exacto con Aureliano Babilonia entonces son simetrías y también noten muy importante en la primera parte tenemos pues todo el problema del conflicto pues de las guerras civiles y en la segunda vamos a ver lo de la masacre de las bananeras también ahí hay como unos unos correlatos correspondencias o simetrías bueno entonces yo no necesito preguntar a nosotros estamos como muy desordenados como allá va aquí viene yo no necesito como preguntar algo alrededor de lo que vamos planteando yo no me da que lo apunta a la diferencia de ustedes en la realidad que puede no me gustó yo pensé no fui capaz yo creo que me la pasó pensé era que estaba muy pequeño pero me llevó un lugar muy grande porque me enteraron como una una expectativa muy grande están cambiando eso de verdad como algunos amigos también lo han hecho normalmente y como que he dicho como eh voy a darle otra oportunidad si lo quiero pero escuchando después de lo que han dicho no pasa nada jueves yo he pensado yo mismo esos días como que no bueno hay sucesos importantes siempre parece muy charro porque la vida cotidiana en este momento es como al contrario todo el mundo espera que sea el fin de semana para que pase algo ¿sí me entiendes? que es muy bonito y me parece bonito eso que pasen los días cuando nosotros es como bueno yo me voy a lanzar como de una como que lo que sería el fin cuando uno está leyendo la novela y llega a las dos últimas páginas no quizá incluso sea la última página hay una cosa que resulta muy llamativa que de pronto yo me voy a descubrir todas estas serras que tenemos con Andrés es decir ya como una lectura un poco más graciosa y es que todos sabemos desde el principio y así termina la novela que Macondo va a desaparecer es decir que si yo me voy a buscar Macondo supongamos que yo idílicamente empezara a buscar Macondo como había un programa en el Senado de Colombia por la ruta de Macondo creo que se llamaba si no estoy mal si yo fuera a buscar Macondo no lo encontraría por una razón muy sencilla y es que Macondo terminó siendo arrasada por un productor musical si más o menos no pero uno no tiene la idea de que en algún momento lo va a encontrar sino que en la misma novela Macondo va a terminar arrasada y va a ser descuajada absolutamente por los siglos de los siglos entonces hay una cosa muy particular y es que Aurelia Nueva Vendonia creo que empezamos por eso ya no íbamos a empezar y hemos presentado que todos los que estaban aquí habían leído siendo la visualidad entonces ahorita creo que nos va a tocar los demás son más cosas pero lo que quiero decir a lo que vos decís es que hay más débiles que no la leen y se me molesta si es como una fragmentariedad pero que tiene mucho que ver también con yo creo que eso pasa como con las películas cuando uno empieza a contar una película con fascinación y alguien dice no me conté es el final de Mariela Pechua entonces bueno Manu ¿puedo recomenzar? claro por si por donde empieza uno super bien por donde empieza uno tenemos que recomenzar bueno ahí está organizamos uno podría decir que bueno si a mi me preguntaran ¿qué es la historia de cine y de cine yo diría la verdad es la historia de una de una estirpe que desde el principio está condenada a desaparecer ¿cierto? y que esa historia va a durar 100 años el problema es que ninguno de ellos sabe que va a desaparecer pero hay una cosa que está en el resultado de esta carrera con Andrés que es muy bonita es que las referencias de García Martí en el mundo griego son constantes no de manera explícita sino de manera muy implícita entonces hay una cosa muy particular cuando Urso y el Guarano y José Arcadio pues son los que van a fundar Macón y van a dar origen a ese estilo pero se van a casar porque además son primos la historia ambiente es una especie de ranchería en la guajira entonces no hay nadie más con quien unirse sobre ello va a pesar un tabú muy al estilo como del oráculo griego es decir va a haber algo que ustedes deberán evitar pero como al estilo de la tragedia griega el héroe tratando de evitar el oráculo lo puede hacer es cumplir entonces de alguna manera cuando José Arcadio y Úrsula son prevenidos de que ellos como primos al cometer incestos parirán hijos con una cola de cerdo ¿cierto? entonces de alguna manera ya se ha instalado como esa especie de oráculo que hay en torno a la familia sin embargo ellos desafían ese oráculo que pasa sobre la familia porque ellos suponen que hay un antecedente pues ese antecedente no es comprobable simplemente se menciona hubo antes un descendiente de un incesto que nació con cola de cerdo el hombre siempre se tapaba nunca podía estar frente a una mujer porque no iba a sacar esa cola un amigo se la corta en una carnicería y el hombre se desangra entonces de ahí aparece como esa especie de fundación mítica alrededor de lo que podría ser un incesto sin embargo ellos empiezan esa vida tienen sus hijos y no pasa nada pero resulta que eso va a estar sobre el final que era lo que se llama la referencia de Andrés que esa primera familia que se acaba siendo primos con ese peso que tiene el incesto al final cuando otra vez justo una amaranta Úrsula es decir con el nombre de la primera Úrsula se va a cumplir sobre el final de la novela entonces hay una cosa que a mí me fascina mucho ahí es que en ese momento cuando el tabú se cumple el que está destinado a leer los pergaminos en los que está contada la historia de la familia empieza a leer en ese pergamino empieza a descifrar todo el final de la historia y en ese momento se funden el tiempo del narrador el tiempo del lector dentro de la historia que en este caso sería Babilonia que está descifrando lo que le ha pasado a su familia y el tiempo de los otros los lectores es decir esos tres tiempos confluyen y a medida que por ejemplo Aureliano dice o decide saltarse unas líneas porque ya más o menos con esa historia empieza un vientecillo alrededor de Maconda entonces él se salta las líneas el narrador se salta las líneas y el lector se salta las líneas porque ya las hemos venido leyendo si porque ya uno desde el comienzo empezó a leer la novela linealmente pero ya para ese final vuelves un círculo y digamos que la serpiente se muerde la cola que es el famoso un rombobius exactamente y ya que estás mencionando lo de Edipo Jaron pues Edipo ¿qué es? un lector ¿un lector de qué? de su propio destino de su propio oráculo corrección importante no se cumple el tabú sino que ese tabú debe ser romper eso es importante pero Jaron no lleguemos al final ¿por dónde va a empezar uno? por el principio muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer en Lielo Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabraba construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras cubridas blancas y enormes como huevos prehistóricos pues si uno después de leer esto no queda uno como pues no solamente como por la concisión del estilo sino por muchos años después frente al pelotón de fusilamiento alguien que se llama Aureliano Buendía el coronel Aureliano Buendía había de recordar el día pero entonces ¿qué sucede con esto? ¿a uno se le despierta una fusilación como la curiosidad una expectativa de bueno hay alguien al que van a matar y eso se suspende creo que hasta la página 115 es que llega uno a ese momento depende de comisión si alguien va a buscar el asunto pero el asunto es que queda como un momento suspendido en el tiempo esta es una anticipación a algo que va a ocurrir mucho después pero resulta es que miren la complejidad pues muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde pues va hacia adelante hacia un futuro pero es un futuro que está en el pasado es lo que llama Giné tu amigo los tiempos simultáneos es decir tiempos en el que hay un momento que se puede en este caso proyectar hacia el futuro que eso se llama pronepsis como figura retórica y dentro de esa prolepsis hay una analepsis que va a ser cuando el personaje recuerde además la acción los termos reflexivos recordar como hacemos para comprobar que una persona recuerda piensa habla pero no es lo mismo que hizo o se levantó o que en este caso estensó reflexionó ese es un juego de tiempos simultáneos que va a estar pues a lo largo de toda la novela que es uno de los bueno de las razones por las cuales pues este libro es lo que es la perfección formal bueno y Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre eso inmediatamente lo remite a uno a ver por un lado le queda a uno como la expectativa de por qué este personaje pues por qué lo van a matar o en qué circunstancia y uno se imagina pues a como ha visto uno pues en las películas a los tipos apuntándole en fin la misma imagen del hielo que es bastante sorprendente pero lo otro es las cosas eran tan recientes que carecían de nombre entonces eso ya nos lleva es a unos referentes míticos como a un tiempo de los comienzos que es lo que vamos a ver en el primer capítulo se está definiendo como el universo de la ficción pero dentro de ese universo el umbral por este tramo se es un juego con el tiempo vamos a decir que gratamente engañado porque uno está esperando y porque uno está esperando que lo maten y muchas páginas después no da falta que no lo maten exactamente que es una ironía si entonces uno dice bueno muchas páginas después lo quiera y ve acá el pelote y uno dice ya llegué donde lo van a matar pero bueno obviamente no le puede contar por qué no lo matan porque estaríamos la misma parte de la excepción del relato pero ahí entra digamos como el segundo momento o sea si la máquina del tiempo se ha averiado es decir hay una historia de una estirpe que está condenada a desaparecer que sólo el último de la estirpe se va a dar cuenta por qué están condenados a desaparecer entonces viene el otro elemento que es la cuestión del hielo ahora se puede comentar un poco a eso uno se ha preguntado ¿qué hay de fascinante en el hielo? se trata que con el hielo pasan varias cosas lo primero es que el coronel aureliano tiene el recuerdo de la tarde que lo llevó a conocer el hielo porque él y su hermano José Arcadio de alguna manera según dice el relato habían pasado de las plantas para su papá ¿cierto? y sólo ante el llamado de atención de Úrsula que le dice no nos vamos a mudar de macondo mejor usted póngale para y lo vamos a ver de los muchachos que tiene ahí José Arcadio dice sí dice el narrador en ese momento Aureliano y Arcadio no existen para su padre y él empieza a darle lecciones un poco inventadas un poco imaginarias y justo cuando está dando una de esas lecciones imaginarias llegan los gitanos que son realmente fundamentales que vienen en la novela y cuando dice el narrador José Arcadio se quedó por el dedo suspendido en el aire porque empezó a escuchar los tambores los pífanos de los gitanos y es justo en esa tarde de marzo que los gitanos se encuentran en marzo a macondo donde llegan con el último gran descubrimiento de Ménfis entonces cuando ellos van José Arcadio Aureliano su papá los tres fundamentales van a conocer su último descubrimiento y se dan cuenta que se miren eso es fundamental porque va a marcar la historia del coronel Aureliano pero además es fundamental porque un poco antes en el primer capítulo que está me acordé con los funeratos del capítulo hay un momento donde la fundación de Macondo pasa porque José Arcadio en un sueño le dicen que debe formar un pueblo que se va a llamar Macondo él nunca ha escuchado ese nombre pero siempre ha tenido presente que ese Macondo va a ser una ciudad de los esperos y sobre el final de la novela va a ser que Macondo no es la ciudad de los esperos sino no es es la ciudad de los esperos o más bien de los esperismos alrededor de lo que se ha formado entonces José Arcadio el fundador del pueblo funda el pueblo porque en un sueño le han dicho una palabra rarísima que es Macondo le han dicho que es la ciudad donde se va a hacer que es una ciudad de los esperos pero sólo cuando él descubre el hielo se da cuenta por qué la ciudad de los esperos o al menos en su historia va a ser la ciudad de los esperos porque empieza a construir en medio de ese calor de la costa no se imagina Macondo en la costa encuentra que con el hielo podría construir una cantidad de casas de hielo está suercada muy bonita y a la vez muy loca porque no se imagina con una especie de nube en la costa pero el tipo en su enseñanza dice yo puedo construir casas de hielo sin embargo ese hielo no va a ser el hielo físico sino que en la segunda parte de lo que decía Andrés va a ser uno de los aurelianos que va a llevar el vidrio para poder constituir casas de vidrio y edificios de vidrio en Macondo entonces el hielo de alguna manera cumple la función de él ¿qué es Macondo? es la ciudad de los espejos pero además de la ciudad de los espejos cuando hemos hablado de la simetría se convierte en la ciudad de los espejismos el espejismo es el espejismo de esta generología o más bien de esta estirpe que está condenada a vivir su ciena de la soledad pero va a desaparecer así como se fundó exactamente pero sí no 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 pero corrección es que cuando tú estabas señalando que frente a ese tabú o esa especie de oráculo de si se casan entre primos o pues de la misma familia lo que sería pues como el incesto van a nacer hijos con cola de cerdo lo estaba señalando como como algo que hubiera ocurrido en Macondo pero eso es antes de Macondo es que volvemos al punto pues la historia en realidad es lineal en cierto sentido pero la forma en que está contada siempre es un juego hacia adelante y hacia atrás aunque después del capítulo 10 pues va a ser claramente una proyección hacia el final y la desaparición de Macondo pero el punto con lo que está señalando Harry tiene que ver con lo siguiente en el primer capítulo nosotros vemos ese momento que ese personaje que es el coronel va a recordar después en un futuro al que todavía nosotros no hemos llegado cuando comenzamos a leer la novela pero en el en la misma en el desenvolvimiento del relato nosotros vamos a ir a un momento anterior a la fundación de Macondo ese momento anterior donde comienza en la Guajira resulta que José Arcaldo Bendía es primo de Úrsula Iguarán ellos se casan desafiando esa interdicción ese tabún que pesa sobre la familia y Úrsula es que es una mujer pues bastante digamos fuerte firme no impuesta en su sitio le dice a a José Arcaldo Bendía en la noche de bodas que ella ni por el berraco quiere tener un hijo con cola de cerdo entonces ellos se casan no sé cuánto tiempo pasan sin que hagan el amor y un día hay una pelea de gallos pues en una gallera como tantas que existen en la costa y un personaje que se llama Prudencio Aguilar está bueno pone su gallo a pelear con el de José Arcaldo Bendía y el gallo de José Arcaldo Bendía mata al de Prudencio Aguilar entonces Prudencio Pablo me decía esta tarde que es muy poco prudente que le dice a José Arcaldo Bendía te felicito José Arcaldo ojalá este gallo le haga el favor a tu mujer porque además es el pós-fóculi que no tiene ningún tipo de impacto sexual porque Úrsula tiene como una especie de cinturón de castidad pues ahí es toda una afrenta un desafío pues bastante fuerte y José Arcaldo entonces le dice a Prudencio Prudencio ve a tu casa y ármate porque te voy a matar lo cual pues muestra pues un poco como ese carácter caballeroso de esos señores de antes yo no lo mato pues en una circunstancia en la que él no se pueda defender él lo mata con una lanza y después de matarlo él llega esa noche que es un acto además simbólico de acuerdo a lo que él decía de esa segunda o tercera lectura pues machista de tierra a la lanza y le dice ahora sí me voy a gastar con usted y le dice José Arcaldo a su esposa pero además que la encuentra cambiando se encuentra con los ciudadanos de castidad le dio camino así él se quita de eso entonces ahí se anudan una serie de elementos pues la muerte la sexualidad eso más adelante tiene que ver con el conocimiento pero lo cierto del caso es que después de esa muerte Prudencio como cualquier aparecido que se respete empieza a asediar esa casa a presentarse todos los días y a molestarlo no pues como jalándole las patas en la cama o algo sino que se presenta y conversa con José Arcadio también con Úrsula y debido a eso es que ellos deciden salir de Río Hacha y en esa salida de Río Hacha es que van a llegar a Macondo y ocurre ese sueño que estaba señalando Harold en el que dicen dice José Arcadio bueno yo soñé esto aquí este es el lugar en donde vamos a fundar el pueblo pero miren que todo eso no ocurre al comienzo del primer capítulo sino que eso lo vamos a saber es en el segundo a partir del leitmotiv que es el hielo el hielo es como el pues para mi es como una metáfora del tiempo tal como lo había formulado Heráclito nadie se baña dos veces en el mismo río pero aquí ese río está es el agua en estado sólido no controlado el tiempo está como detenido bueno entonces con respecto a ese momento del hielo y de los espejos de los espejismos entonces hay otro elemento también que es muy importante y es que lo que les acabo de contar con respecto a lo que sería incluso pues muchos críticos lo han señalado una referencia intertextual con lo que sería el éxodo pues la salida de Río Hacha para encontrar lo que sería pues en el caso de lo que es una cóndola la tierra prometida etcétera en esa salida que hay de Río Hacha hay un elemento temporal que es muy importante con respecto a lo que sería como el tiempo histórico y es que en varias ocasiones en la novela se menciona el momento en el que Francis Drake asalta a Río Hacha y dispara pues como sus cañones etcétera y entonces ahí hay como una cosa muy importante y es como juega García Márquez que es algo que también ya había hecho Alejo Carpentier en El siglo de las luces hay un personaje del siglo de las luces que va a incluir García Márquez en la novela que es Víctor Hughes es como a partir de elementos que pues podríamos decir han sido reales o han ocurrido que ocurre cuando esos elementos de la vida real se incluyen dentro de la ficción entonces aquí Francis Drake deja de ser como ese personaje histórico como ese corsario pues financiado por la reina Isabel y se convierte en un personaje de la misma novela porque va a ser casi que el desencadenante de la historia porque el día en que Francis Drake detona sus cañones contra Río Hacha la abuela de Úrsula Iguarán que es María Tranquilina bueno con uno de sus nombres a la toque no sé qué del susto se va a sentar en el fogón en el fogón pues de carbón o de leña y va a quedar quemada y eso va a tener algo que ver también con esa historia de los de los días pues del hijo con cola del puerto y lo otro del bueno ese es un elemento histórico con respecto a Francis Drake pero con el hielo eso también es muy importante porque pues para nosotros yo creo que para ninguno de los aquí presentes pues el hielo es un objeto que sea digno digamos como de considerar como maravilloso pero el hecho de que en la novela lo metan en un cofre que sean los titanos los que lo lleven y además en un circo pues el hielo un elemento completamente cotidiano y común adquiere un significado maravilloso pues digamos como 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 fantástico casi y ese va a ser un juego también muy típico de García Martí a lo largo de toda la novela y ahí la famosa etiqueta pues de el realismo mágico aunque es preferible pues el concepto de real maravilloso porque se parte pues como hay objetos que son cotidianos pero que puestos en otro lugar o en otro contexto adquieren otro significado ¿no? un esmerazo de hielo como les digo en un cofre y en un circo y además con lo digital la cuestión es la cuestión que los lleva a otro elemento que es fundamental en la novela que es la memoria o sea de que hacer memoria y que se podría olvidar y es del lado de la soledad donde los personajes empiezan a rememorar y hacer clarividencia frente a lo que sucede y hay una cosa muy bonita en la que nosotros encontramos otro referente a lo griego y en la figura del cielo o sea como el cielo y en medio de su ceguera física empieza a tener una lucidez en el sentido de ver muy particular entonces hay un pasaje que es que lo que le de literalmente porque Úrsula empieza a quedarse ciega y hay un momento donde hay un elemento que es muy bonito y es lo que pasa con esa ceguera un día está ella ya cieguita está topándose con una cantidad de cosas entonces Amaranta que es su hija está tejiendo y sucede lo siguiente una tarde estaba Amaranta bordando en el corredor de las Begonias y Úrsula tropezó con ella por el amor de Dios protestó Amaranta fíjese por donde camina eres tú dijo Úrsula la que está sentada donde no debe ser para ella era cierto pero aquel día empezó a darse cuenta de algo que nadie había descubierto y era en el transcurso del año el sol iba a caminar imperceptiblemente de posición y quienes se sentaban en el corredor tenían que ir cambiando de lugar poco a poco y sin alternativo a partir de entonces Úrsula no tenía sino que recordar la fecha para conocer el lugar exacto en que estaba sentada Amaranta aunque el temblor de las manos era cada vez más perceptible y no podía con el peso de los pies nunca se vio su monedita figura en tantos lugares al mismo tiempo era casi tan diligente como cuando llevaba encima todo el peso de la casa sin embargo el impenetrable soledad de la decretitud dispuso de tal clarividencia para examinar hasta los más insignificantes acontecimientos de la familia que por primera vez vio con claridad las verdades que sus ocupaciones de antes no le habían permitido ver entonces hay un juego ahí con la ceguera y la lucidez entonces de alguna manera todos los que en la esquina de Buendía van llegando al momento de la venerza empiezan a percibir las verdades de lo que es esta historia de una familia que está condenada a ser medio de soledad y a repetir pues unos patrones pero yo quisiera retomar algo con respecto a esta cita que acabas de traer Javi porque es que pues piensen ustedes como en lo sorprendente que es que una persona que está ciega pueda memorizar todas las rutinas y los movimientos de pues de seres cercanos pero sobre todo a mi me llama mucho la atención esa referencia a ubicar el lugar de una persona sabiendo la fecha pues si ustedes miran eso no no es nada diferente como a las coordenadas de espacio-tiempo de las que habla por ejemplo la teoría de la relatividad de Einstein de hecho yo le contaba a Javi el otro día que en marzo hubo una conferencia en la universidad de Héctor Abad trajo a un escritor italiano que se llama Bruno Arpaya era una conferencia sobre ciencia y literatura en la que Arpaya decía que cienes de soledad es para él la mejor adaptación literaria de la teoría de la teoría de la relatividad de Einstein de hecho él decía pues yo no sé si García Márquez leyó a Einstein pero yo encuentro en la historia de los Buen Día la mejor pues digamos ejemplo concreto en un relato de lo que sería la teoría de la relatividad pues una de las pruebas precisamente para para ese acerto pues sería ese pasaje que comenzó a leer en Haro pero yo quisiera complementarlo con con este otro elemento que también es importante ¿no? que es el descubrimiento que va a ser Úrsula a partir de ese de esa memorización que hace de las rutinas de las personas ¿no? entonces retomo donde tú lo habías dejado es que la otra es que no está más actualizada no tiene letra más grande no porque de pronto me lo tomo porque quiero o sea que sí bueno no mientras también se encuentra la referencia ese tiempo que decíamos ahorita el eje de tránsito sobre la novela y ese momento que decía ahorita de cómo el tiempo del lector el tiempo del lector pues cada uno de nosotros el tiempo del lector que se abre en Nueva Babilonia el tiempo del narrador se va juntando las apariciones de Macondo que es una cosa muy bonita y es que precisamente la historia que nosotros hemos venido leyendo es una historia que ya está escrita es decir uno podría decir que la historia que uno está leyendo es en últimas la historia que este muchacho ha venido de ese plan no sé si es claro lo que quiero decir es decir cuando uno coge la novela y dice muchos años después de un refusinamiento uno está asistiendo a leer la traducción de los manuscritos de Melquiades que solo hasta el final del estirpe podrá decir a un nuevo abuelo entonces por eso en ese momento en los últimos tres o cuatro párrafos todos los que estamos allí con citados terminamos leyendo esa desaparición un poco como en el Señor de los Anillos cuando el anillo se ilumina y deja ver el mensaje que tiene encriptado más o menos eso sucede en ese momento entonces al menos la situación mía como lector es que uno desde que empezó la novela lo que está es leyendo los manuscritos de Melquiades ¿cierto? Melquiades ya había escrito definitivamente la historia lo vendía muchos de ellos intentan leer y no son capaces de descifrar el último lector es Aureliano de la novela logra descifrarlos y cuando los descifra entonces uno pues al menos yo no puedo evitar pensar marajo yo estoy leyendo los manuscritos que Melquiades la vida leí se rompió la silla es que es marcos pero es ese y entonces se rompió una silla y entonces hay una cosa muy bonita de lo que puede digamos la palabra hacer en este caso en este caso la narración o sea todo lo que hemos ido persiguiendo de poder descifrar los pergaminos de Melquiades y que no había razón de ser a lo que hemos venido diciendo de ese tiempo que está ahí quieto y de ese tiempo solamente va a progresar que ahí es donde vamos y no decíamos que al final lo llamo o si va a preguntar algo o a decir algo en última es el lector que coge este libro y empieza muchos años después lo que está leyendo es lo que Melquiades es un lintano que va constantemente a Macorio y lleva algunas cosas son míticas fantásticas a escrito entonces dice el narrador de una manera muy bella de las cosas más bellas de la novela dice la protección final que Aureliano que es el último que va a descifrar los pergaminos la protección final es la protección final a descifrar los pergaminos la protección final que Aureliano no empezaba a ilumbrar cuando se dejó confundir por el amor de Maranta Úrsula que es su tía es decir donde se da realmente un incesto radicado en que Melquiades no había ordenado los hechos en el tiempo convencional de los hombres lunes, martes mire con lo que decías ahorita entonces no pasan otras cosas para la gente de Marquandos pasan muchas cosas un viernes un domingo un lunes pero aquí creo que está la clave de ese muchos años después de que la protección de los asesinamientos entonces la clave radicaba en que Melquiades no había ordenado los hechos en el tiempo convencional de los hombres sino que concentró un signo de episodios cotidianos de modo que todos coexistieran en un instante entonces uno dice ¿será que ese instante Melquiades organiza el relato como el gran narrador de la historia? ¿será ese lunes de marzo? pero entonces ahí viene la pregunta si siempre ha estado recurrente lunes marzo tarde el final de la novela plantea que Aureliano Babilonia va a descifrar las últimas páginas del pergamino un martes es decir el tiempo avanzado un día un martes al mediodía es decir antes de la tarde y ya no sucede marzo sucede entre es decir como si el ciclo que se debería se debería cerrar no se alcance a cerrar o se cierra antes lo que hace que la mayoría del tiempo que estaba estropeada de un clic y el clic que tiene que dar es para la desaparición de Macomba de la paz de la tierra ¿cierto? el último párrafo es un párrafo muy bello en esa coincidencia ¿cómo? en esa coincidencia de la lectura del lector de lo que dice el narrador y de la lectura de Aureliano dice lo siguiente sin embargo antes de llegar al verso final es decir el narrador se salta a los acontecimientos Aureliano se nos salta y nosotros nos lo saltamos porque no nos queda Dios porque ya los conocemos entonces el remolino empieza a crecer a crecer a crecer a descojar las puertas que usted dice acá sin embargo antes de llegar al verso final ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto donde está leyendo que es el cuarto de Melquías pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o de los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de cifrar los pergaminos y que todo lo escrito en ellos sería irrepetible desde siempre y para siempre porque las esciertas condenadas a cien años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la paz de la tierra es decir cuando solamente existen esos pergaminos ya está condenado a desaparecer dentro de la escritura de los pergaminos es una cosa muy bonita yo voy terminando con esto no sé si ustedes lo van a dar de pregunta si ustedes quieren hablar un poco más pero me parece que eso es de las cosas bonitas de la literatura es decir si un escritor genera unas pautas de la similitud del relato tiene que ser más cumplida por el relato que quiero decir que si yo por ejemplo nací ahorita forciosamente me fuera a buscar Macondo no lo voy a encontrar porque Macondo desde su fundación estaba condenado a desaparecer y desaparecen esas pátulas o sea que un remolino se lo lleva entonces la comparación que quiero hacer es con una pieza que me parece magistral que es lo que hace Humberto Erro con el nombre de la Rosa parte de un dato histórico como el supuesto segundo tomo de Aristóteles en la poética que estaría dedicado a la comedia no tenemos datos de que ese libro existe Humberto Erro lo hace existir en el nombre de la Rosa como el nojivo a través del cual se va a desarrollar la novela pero dentro de la misma novela ese libro desaparece entonces yo podría objecarle a Humberto Erro oiga pero es que usted me ha desaparecido en el libro de la comedia lo que sería como el segundo tomo de la poética me lo hace aparecer en su ficción usted es un mentiroso ese libro no existe pero dentro de la misma de los similitudes de la novela donde alguien lo destruye se lo come entonces nadie podría objecar eso me acaban de decir que existió no lo podría buscar porque desapareció que es la imagen digamos para ir a la versión cinematográfica de Jorge comiéndose el pergamino y quemándose en medio de la biblioteca entonces con Macondo pasa lo mismo esa estirpe donde es posible que haya alguien que busque el pueblo y lo encuentre porque quiere salir no encuentra la salida pero donde pueden pasar cosas como que una mujer se le vea hacia los cielos es posible ahí porque solo existe ahí ese Macondo a mí me gusta mucho el término de realismo mágico ese Macondo si es mágico es maravilloso y es real es porque es ahí porque la Melquía se había prefigurado la aparición de esa estirpe pero en el momento en que alguien desirpe logre leer los pergaminos Macondo está condenado a desaparecer por eso el único lugar yo voy a decir una boate el único lugar donde existe Macondo es en estas páginas y si alguien quiere conocer Macondo tiene que abrir el libro en las páginas y preguntarse como nosotros preguntábamos cuando es mucho tiempo después de frente a todo el fusilamiento claro y en el fondo el asunto no es tan complejo porque fíjate el hecho de que siempre sea el lunes ¿qué pasa cuando uno lee? uno interrumpe el ritmo de vida que uno lleva que uno lleva y entra a ser parte o a vivir un universo que es completamente diferente que hace parte de la cotidianeidad entonces hay un tiempo detenido en este caso el tiempo que se detiene es el de afuera y uno empieza a vivir el que está siendo relatado por un narrador o por un libro y cuando uno cierra el libro el libro comienza a vivir ese otro tipo de afuera me parece muy chévere lo que estaba señalando Humberto Eco pero es que fíjate que con respecto a lo que es esa suspensión del tiempo ustedes ya han visto a la última tentación de Cristo de Scorsese que es una película basada en una novela de Nikos Kassan Sarkis bueno no les cuento les cuento solamente una parte pues está Jesús en la cruz y la tentación consiste el demonio no aparece pues uno se imagina el demonio sino que es una niña que le invita a bajarse de la cruz como uno diría que es un ángel le dice ¿por qué está ahí sufriendo? pues qué pereza se metió de redentor y salió su crucificado venga aquí déjese de boadas y entonces Jesús le hace caso y baja y uno lo ve bajar pues el mesino y ahí en el momento en que él baja ve que viene como un cortejo una procesión en la que viene María Magdalena engalanada y no sé qué y resulta que es su matrimonio la famosa historia pues de Dan Brown del matrimonio pues de Jesús con María Magdalena pues resulta que se casan tienen hijos él envejece como el coronel pues en la novela ¿no? no pensé que me ibas a contar porque me voy a detener solamente en un momento y resulta que en una plaza no me acuerdo en qué ciudad debe ser en Antioquía se aparece San Pablo a decir que no Jesús que no sé qué tal cosa y el mismo le dice no usted está equivocado que Jesús no dijo bueno casi que dice yo no dije eso pero pues se lo ha delatado y ahí les dejo puntos suspensivos para que consigan la película hoy en día es bastante fácil y mejor si se leen algo de la novela porque después en la revista hicieron una adaptación bastante fiel al espíritu del libro hay otro cuento yo no sé si Kazantzakis tomó eso tal vez de Sherwood Anderson que es un cuento en el que también una persona antes de que la fusilen vive todo lo que sería como la vida de una persona que es el juego entre lo que sería el tiempo vivido y el tiempo medible o cuantificable y con respecto a lo de la memoria Harald se le olvidó su famoso pasaje hermoso de la cuando se olvidan las cosas la peste del olvido siempre está al contrario la novela está construida sobre un juego de oposición tanto en carácter de personas como en situaciones y pues obviamente lo contrario de la memoria es el olvido ¿cuál es el antídoto contra el olvido? el lenguaje por supuesto el lenguaje el lenguaje y la escritura una cosa muy bonita una cosa muy bonita y es que ese olvido con esa primera parte que le di a Andrés pues ese primer párrafo donde dice que las cosas eran tan nuevas que era que señalarlas para identificarlas cuando la peste del insomnio llega a Maconde las cosas empiezan a olvidar la única posibilidad de no dejar que las cosas se frijen y se fijan a través de la escritura entonces hay un pasaje no más voy a buscar en este momento donde Aureliano tratando de buscar un árbitro cercadio y Aureliano tratando de buscar una fórmula para evadir el olvido le ponen a la vaca en la cerviz y le ponen letreo entonces esta es la vaca a la vaca hay que dejarla todos los días y hay que ordeñarla para sacarle leche y hacer café con leche o sea es una cosa muy bonita porque la idea es como tendríamos que marcar todo para que el olvido la dejara afogar hecho entonces el único antídoto contra el olvido es fijar a través las escrituras o fijar a través del lenguaje ¿cierto? no sé preguntar algo ¿no está en este local o del bolso? no, no es que es un pasaje muy corto y lo puedo decir sin necesidad de necesitarlo es que hay un momento en que Úrsula dice el tiempo no es como era antes pero no es en ese sentido de que todo tiempo pasado fue mejor sino que ella siente un desgaste del tiempo la mala clase del tiempo es decir el tiempo tiene una cualidad no es un concepto digamos abstracto no es un ente externo exactamente no es algo abstracto externo sino que nos constituye y sobre todo como ya lo había leído Haru con respecto al momento en que Úrsula se da cuenta que la gente va moviéndose de acuerdo a la dirección del sol sin darse cuenta pues eso que nos recuerda que el tiempo y el espacio son dos conceptos que están unidos no se pueden no se pueden separar una divagación ahí no, el miércoles no sé si de pronto tenga de alguna u otra forma que ver con algo de purificación el miércoles de ceniza por supuesto claro por supuesto todo ese tema sí, sí, claro de hecho pues a mí la inquietud del miércoles me surgió por el impacto de la imagen del día en que los 17 hijos del coronel Aureliano Buendía están en Macondo coinciden en un mismo día y les hacen la cruz de ceniza en la frente pero resulta que a diferencia de todo el mundo a estos 17 no se les borra la cruz de ceniza bueno si yo traerá pero espérate el punto es este además es como volviendo a lo mitológico y con la referencia bíblica que se ha reconocido a cuatro otras influencias es como un poco como la marca de Caín que nunca se va a borrar cierto y de hecho los 17 van a ser arrasados asesinados en el mismo momento precisamente por esa marca por esa marca porque es lo que nos hace reconocer como el diario del coronel que posiblemente podrían sublevarse después pero mira el punto con lo del miércoles de ceniza es muy interesante porque si vos ves todos los carnavales por el asunto del cristianismo y del proselitismo del cristianismo con respecto a las religiones paganas siempre el último día del carnaval termina el miércoles perdón el miércoles de ceniza que es el inicio de la cuaresma y esa es una oposición histórica que es el carnaval y la cuaresma son dos elementos antitéticos porque carnaval es toda la carne todo se vale en cambio la cuaresma es bueno el polvo es el polvo es que se hace que convertir que es el sentido pues como de la cruz de ceniza es el asunto ahí pero eso es muy complejo tocaría como como hacer una pesquisa pero yo creo que se puede hacer no sé que tan ocioso sería en el fondo pero es mirar son muy pocos los datos de referencia digamos de fechas pero las hay y yo sé que no voy a jugar astrólogo ni mucho menos pero yo sé que los astrólogos si tienen como todo lo que sería el archivo de las fechas desde no sé el siglo XIX a esta parte entonces recuerdo uno de los datos explícitos en la novela 19 de agosto mirar que días de que años fueron 19 de agosto que se parezcan a lo que podría coincidir con con el tiempo pues digamoslo así histórico con que objetivo para poder determinar algo que también hemos hablado mucho con Pablo que si bien Aureliano II y Aureliano Babilonia descubren que José Arcadio no estaba loco y que el Macondo siempre es lunes y siempre es marzo el interés de hacer ese ejercicio de buscar hacia atrás las fechas tiene que ver con el hecho de vos sabes que la Semana Santa siempre empieza con un día de luna llena que puede caer o bien en febrero o en marzo es decir es mirar como es fin de febrero incluso desde abril si no está en marzo no en abril nunca va a coincidir es o en febrero o en marzo exactamente entonces el punto es mirar ahí que significado tiene o como puede uno mirar la relación entre el carnaval y la cuaresma pero no como conceptos que uno se los se los añade a la novela porque aquí no se habla de cuaresma y carnaval explícitamente como una oposición sino mirarlo como es con las fechas hacer como una reconstrucción cronológica de Cienes de la Soledad pero con con un tiempo con un tiempo de los días de la semana etcétera y no me parece ocioso porque el otro día hablábamos con García Márquez pues es una persona que nunca publicó un libro sin que antes lo revisaran personas juiciosas lectores pesatentos y en una ocasión él suprimió creo que fue del general en su laberinto un capítulo de esa novela únicamente para que no Fernando Garavito el señor de las moscas un columnista que tuvo el espectador muy famoso para que Fernando Garavito no escribiera una columna diciendo García Márquez su novela es muy bonita y no sé qué pero el 17 de marzo de 1817 no hubo luna llena en Jamaica que era el día en que Bolívar se encontraba con un amante en ese lugar pero también quiere sacrificar una rigurosidad por esa rigurosidad de eso la anécdota es muy bonita yo no la conozco así como dice Andrés con fechas y todo eso sino que alguna vez Garavito le había pillado un error el señor García Márquez entonces García Márquez se pone a escribir llama a un amigo y le dice ven consulte si tal día tal año es posible encontrar si hubo tal cosa le dice hombre pero después ten una escena erótica muy bonita ¿cómo la vas a cambiar? no es que no quiero darle papá a ese mamá para que no me va a coger en falta entonces cuando el amigo le cuenta al otro ve mira había una escena tan bonita pero se quedó pensando si hubo lo que ya hace en falta entonces él dice hombre qué lástima que no me haya perdido esa escena hombre que nos hagamos perdido esa escena por la cobardía puede ser entonces no es raro que García Márquez y aquí ya entraríamos en otro tema se tome el trabajo de hacer pesquisas históricas sobre muchas temáticas sobre muchas temáticas pues como para hacer la rigurosidad y la precisión en ciertos datos históricos como hablábamos ahorita entrando al mundo de la ficción pues ya abandonen ese hecho necesariamente histórico y hagan parte del universo ficcional ¿cierto? exactamente y ya para concluir pues con respecto a lo que puede ser la lectura de García Márquez hoy en día pues les recuerdo que el domingo escribió Héctor Abad una columna sobre el mundo latinoamericano sobre los 50 años y la tituló muy bonito los 50 años de compañía y Mónica Quintero escribió un perfil también muy bonito del edición del domingo del periódico colombiano sobre pues también el boom entonces es interesante como confrontar ese asunto ¿no? porque concretamente lo que dice Héctor Abad es que lo que hizo García Márquez fue allanarle el camino abrir el camino a un montón de escritores que hoy en día como Juan Gabriel Vázquez según el doctor Abad son muchos nombres para mencionar ya digamos que este gran escritor allanó pues parte del camino y a mí me gustaría terminar con Tomás Carrasquilla porque Tomás Carrasquilla escribía en alguno de sus ensayos por allá en los años de UFA que en Colombia hacía falta un 20 de julio literario y para ese 20 de julio literario que es como la independencia con respecto a todos esos esquemas y modelos de la novela esta nueva etcétera era necesaria una obra nacional con información moderna eso lo vino a hacer no Carrasquilla sino García Márquez entre otras cosas porque hay unos homenajes él nunca los cita directamente pero García Márquez dice en alguna parte que cuando la literatura se convertía para la época de los años 40 a 50 en un asunto de cenáculos es decir de unas reuniones muy exclusivas entre una gente muy pinchada de dedo parado que ven en latín y en franceses etcétera voy a sacar textualmente vienen los paisas es decir nosotros no sé que no sea de acá pero no sé así aquí vienen los paisas y nos recuerdan que el origen y el final de la literatura es la vida que no se va a hacer siempre ¿qué es el tema? 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 para eso la pregunto ¿ustedes han hablado estas palabras mucho en algún ambiente donde sea con pelados? cuando digo pelados me refiero colegios me refiero en esa etapa donde a todos nos la ponen a leer algunos van por ese lado algunos van por este lado porque pasa mucho porque yo sé que lo que me pasó a mí pasa mucho sí, sí, claro total a mí habla en ese ámbito es mi pregunta esa es una yo la verdad no conozco el rechazo de muchos pelados que dicen no, qué pereza claro que hay que mirar ahí por qué razón dejan el libro ¿qué es lo que falla en el estímulo? porque es un asunto de estímulo yo les digo yo viendo esto si a mí me hablan así en el colegio es otra cosa así que lo digo así de sencillo no me tienen que contar o sea la pueden contar como le hicieron o no y para mí sería otra cosa porque es así se digan muchas cosas es una verdad hay muchas cosas eso yo decía un profesor mío de La Javeriana Conrado Zuluaga que fue editor de Panamericana el título incluso un artículo que se dio en Arcadia con ese problema es por contagio y no por ser molestia claro es que si vos les decís como les dieron a ustedes y me dieron a mí léanlo y me hacen la tarea me traen tatatá me traen el resumen el artículo lo que sea o sea eso es una tarea no hay rechazo por ese lado yo creo que eso es una cosa muy fortuita ¿cómo? no en ese sentido es fortuita lo dijimos porque queremos en ese sentido es fortuita pero cuando lo volvió a hacer de esta forma cuando vos contaste el sentido de eso con todo ese sentido es más ni siquiera el sentido es que con la pasión que ustedes le ponen es que no tiene ni el sentido que se siente alguien con la pasión que ustedes dos tienen por ese libro eso cambia todo ¿por qué? no la cámara lo enfoca eso usted no únicamente usted se siente yo no 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 pero eso cambia todo pero a mí me parece una cosa muy particular claro hay una cosa de enganches pero yo no sé por qué caras esta novela como decía ahorita me cautivó ahorita que salgamos del aire para que estas sus secretarios pero casas no queden al aire con respecto a la última tentación no me hayan olvidado de eso es una cosa muy particular yo no sé a mí por qué carajo este libro me gustó tanto pero cuando yo estaba estudiando primer semestre quizá un poco más de comunicación social con el gran no gran no porque yo odio mucho que digan el gran maestro y todo eso con Juan José Hoyos yo recuerdo que yo tenía una clase que se llama PN y mi literatura y el hombre dijo un estudiante de periodismo no se puede morir sin haber leído a los rusos y a los estudiantes sin haber leído a los estudiantes yo le dije fue mucho como decía el amigo Andrés o cafetería o biblioteca me fui a la biblioteca intenté con varios textos de los estudiantes y no he sido capaz con los estudiantes entonces en ese momento yo decía conocí popa periodista que creo que me di cuenta que no voy a morir o no me voy a morir soy el técnico que me morir el caso es que a mí eso me pesaba mucho yo decía pero Juan José Hoyos se está diciendo que no tiene que leer los rusos y eso a mí me pesaba mucho y hoy debo confesar que hoy es que he leído cuentos de los rusos lo único que a mí me gusta y me apasiona es Chekhov como cuentista pero me di cuenta que yo no tenía que leer a los estudiantes o sea ahí pego eso con Borges una de las tantas charlas de Borges creo que sobre la poesía voy a estar tergiversando ya un poco pero más o menos el mensaje de Borges es como si uno coge un libro y el de la primera página no lo atrapa déjenos están todos sus derechos ¿sí? pues quizá no fue escrito para usted donde le ha llegado el momento entonces yo tenía la insinuación digamos de uno de los grandes profesores y decía usted usted no era yo pero yo lo sentía para mí un periodista debe haber leído Dostoyevsky y he tenido estudiantes que después me dicen claro ¿cómo no lee Dostoyevsky? yo he leído Dostoyevsky y voy a empezar por Noches Blancas es el más sencillo no, no, no a mí no me lee pero viene también la fascinación por esta novela yo digo que ahí también hay una cuestión que pasa por los gustos no, no yo te entiendo no, no pero hay una diferencia muy grande muy grande es que esto se lo ponen no y esto lo ponen a leer apelado de colegios es ok y esto es yo estoy en serio también y es que el problema para mí es un problema que tienen colegios que se pueden leer o bienes de soledad o el libro que sea por leer es como queremos que leer no es eso queremos que leer los clásicos hay que leerlos por leerlo y no hay ni siquiera yo creo que sería muy bacano si hubiera alguien con la pasión que tienen ellos que me invitaran a leer algo pero si no hay eso también sería muy bacano si lo llevaron a uno como a buscar algo pero no es como saque el el asunto es la diferencia de lo que él está diciendo que está bien o sea lo que me refiero yo es que pues porque en mi caso en el colegio en el colegio a los profesores no les da tiempo de transmitir pasión empecemos por ahí o sea los profesores de colegio tienen una carga yo estoy trabajando en un colegio ahora y me sorprende la carga que vos tienes o sea la pasión porque hay informes y aquí no estoy luchando o sea para que son males transmitan pasión es como como que tendría tiene que es demasiado difícil o sea es demasiado difícil o sea en el colegio explota a los estudiantes explota a los profesores explota a la directiva es una institución nada de coger es un mierda pero dentro de eso si uno saca un rato de una casa y no lo hace por eso sino que él lleva a los personales a que hablen esto en un lugar pues poder un colegio es distinto yo creo que sería distinto ahora no te garantizo que todos los que te vean lo van a leer no ahí vamos a lo que vos decís son cuatro gustos lo que pasa es que en el colegio hay una aberración entraba por todo por todo te lo aseguro yo lo acabo de vivir este semestre hay una aberración por todo por cualquier tema sea literatura sea ciencia y seguro esos pegados cuando estén más grandes pues va a gustar la ciencia y van a adorar o les va a gustar la literatura y van a leer sus cuerpos pues yo creo que eso se podría lograr en una escala mucho más temprana mucho más temprana como a veces porque la educación no solo es en el colegio está en la casa y está en la casa y está en la casa y esas cosas traen también traen consigo pasiones pero a eso me refería yo como si lo han dicho es porque porque es muy bonito pues como que en una institución que yo ya he conocido que se yo que estoy en una pequeña pues o sea ni hablemos de las grandes como que llegue a alguien con esa pasión y le hable de esos temas y lo he dicho porque esos pegados agarran la ciencia y yo llegué allá yo soy como en ese colegio yo como profesor de cátedra yo llego a mi clase y me voy y entonces para mí distinto que para el profesor que está ahí todo el día respondiendo con las clases que van desde 9 a 11 en física con la matemática esto es el que mutaba y los sistemas de para allá con la compelería no eso es un mierder un colegio es una cosa que es un mierdero para el profesor y para el estudiante también entonces como por eso era la pregunta pues y creo que sería valioso pues de los libros no sé de qué forma o a la luz de la anciana porque creo que es más los esta gente explora esta gente una cosa muy bonita que se llama los científicos vuelven a la escuela y están llegando como también para que lo llegaran a ampliar no solo a científicos sino a ampliar esa cosa esa grama porque una cosa de estas que vaya y hable con los pelados así te aseguro que muchos más van a tener curiosidad de no va a ver es más es como quitar esa aberración de entrada es como eso de pedir ya si te gustó o no te gustó después bien o mal lo que sea pero quitar esa aberración de entrada sería creo que lo cumple perfecto si sobre todo porque como metodología es muy interesante la conversación siempre pues de hecho volviendo a Wagensberg él decía el método de los griegos era conversar estímulo conversación y comprensión entonces es muy importante pues pensar en el estímulo y no quedarse únicamente en el estímulo que es el problema pues que tienen muchos pedagogos hoy en día que todo eso la presentación en powerpoint los dibujitos y no sé qué y todo se queda ahí no hay que encontrar un buen estímulo hay que conversar a propósito de ese tema o de eso que lo motiva uno para llegar a qué a una comprensión o a una construcción de sentido ¿cierto? y con respecto a lo que es la conversación como tal pues hay como unas constantes que son básicas ¿no? ¿qué fue lo que le causó a uno dificultad? yo lo estaba diciendo hace un rato me llamó mucho la atención no, es que toda esa cantidad de personajes que el árbol genealógico que todo eso que uno se confunde esa es la primera pregunta que uno siempre se hace ¿no? ¿qué es lo que te causó dificultad? ¿o qué es lo que me causa mi dificultad? ¿qué patrones o recurrencias encuentro yo? ¿qué me recuerda a mí el libro de mi propia vida? que de eso no hablamos ya no estamos al aire ¿cierto? porque es que con respecto a lo del incesto ¿quién no ha sentido el incesto? bien sea con una prima con una tía pues en mi caso si voy a decir no porque alguien pues con respecto a mi padre o mi madre pues si jamás se me ocurrió porque pues uno bastantes problemas tiene con el papá o para añadirle ese otro pero con con las primas y con y con tías pues claro yo si puedo sentir que digamos que desde lo que es el inconsciente hay algo en la novela que en ese acicate que es el esa consumación que hay al final de Aureliano y Amaranta Búnzula pues si hay algo como del inconsciente que aflora pero lo traigo a colación precisamente por por lo que uno ve en los libros El espejo hablado se nos olvidó esa metáfora tan hermosa eh